Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz de Cristo, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, la Iglesia da comienzo este próximo domingo a un nuevo ciclo litúrgico. Ese tiempo de preparación, de alegría, de luz y de esperanza se llama tiempo de adviento. La diócesis del Garagoa ha dispuesto para acompañar a las pequeñas comunidades, a los grupos apostólicos, y a todos los creyentes, esta lección divina, que es el encuentro semanal con la Palabra de Dios. Y que vamos a intentar acompañarles a ustedes en esta lectura, con la luz del Espíritu Santo, en pequeñas comunidades, que nos va permitiendo la preparación de la Palabra de Dios, que será proclamada al siguiente domingo. En este sentido, en la página 10 de este libro, que ha sido distribuido en todas las parroquias, para poder ser seguido, en caso tal de que no tengan el libro, pues se pueden valer de cualquier otra Palabra que nos presenta hoy la variedad de ediciones, que nos permita encontrarnos con la Palabra. Que sea un encuentro con la Palabra de manera orante. La oración es la mejor respuesta que se le da a una Palabra. Y un compromiso que nos permita que la Palabra la hagamos vida. Quiero, pues, animarlos de modo especial para que tengamos este encuentro semana a semana con la Palabra. Se le ha pedido el pavor inmenso a varios sacerdotes de esta Iglesia Diosesana de Garagoa, a varios laicos muy comprometidos, que nos van a estar ayudando para el encuentro con la Palabra del Señor. Pero sobre todo pedirle a Dios que inspiró la Palabra, que nos regale el Espíritu Santo, y que ese mismo Espíritu nos acompañe a lo largo de este año, porque esta cartilla ha sido preparada para todo un año, hasta noviembre del 2023. Para que la tengas, la leas, la rayes, y vayas viviendo semana a semana la disposición del corazón para acoger la Palabra del Señor. Ojalá, escuchemos la voz del Señor, que no nos mostremos sordos a la acogida de la Palabra, y que esa Palabra la hagamos vida en nosotros, y nuestra vida se transforme en Él. Les invito, pues, para que iniciemos este primer domingo de Adviento. De los signos que se nos presentan, vamos a tener constantemente la cruz, que nos indica a Cristo, que nos precisa la redención. Cristo nos habla a través de la cruz, y la cruz es el lenguaje de Dios. Vamos a tener también, constantemente en nosotros, la Biblia, la Palabra. Semana a semana, esa Palabra del Señor ha sido presentada aquí. Que este año, de modo especial, vamos a enfatizar en lo que concierne a la parroquia. El tema que vamos a trabajar, a orar, durante este año, es el tema de la parroquia. Siempre tendremos la Palabra que nos va a acompañar e iluminar. Siempre tendremos también la luz, que es muy importante. La Palabra es luz para la vida. La Palabra ilumina nuestros pasos, nuestro caminar, nuestras decisiones. La Palabra ilumina nuestras opciones. Por eso estos signos nos acompañarán. Y, periódicamente, pues también nos van a acompañar, semana a semana, unos signos que nos van a ayudar a discernir la Palabra. La parroquia debe ser un ambiente de espera. Debe ser un ambiente de luz. Debe ser un ambiente de alegría. Eso es lo que la Iglesia nos presenta. Y hemos puesto esta vez una corona de Adviento. En esta corona de Adviento, nosotros contemplamos cuatro luces, cuatro sitios. Hemos encendido hoy el primero. Y vamos a pedirle a Dios que con esa lucecita que encendemos hoy, que se va a encender también en las parroquias este fin de semana, empiece a encenderse en el corazón la luz que dispone que sea una cuna para que nazca el niño Dios. Cuatro luces que nos indican que son cuatro semanas. Por eso, semana a semana vamos a ir encendiendo una. Esta vez hemos encendido la primera, primera semana de Adviento. Las lecturas de esta primera semana de Adviento que vamos a tomar están en la página 12 de este libro que tienen ustedes en las manos, que lo han podido conseguir en las parroquias. Y si no, entonces a través del celular, de internet, del computador, podemos tener estas lecturas. Vamos a hacer entonces, en primer lugar, la contemplación de un signo. ¿Qué signo se nos presentan a nosotros? Lo van a tener enseguida, vamos a mirar, cuatro luces. Todos hemos experimentado el caminar a tientas, el caminar a ciegas, el caminar en tiniebla, pero cuando estamos bajo la luz, el caminar es distinto. Pues eso significa especialmente la luz del Adviento. Caminar gozosos en la espera del Señor. Caminar con alegría y confiados en que el Señor viene y viene a salvarnos. Ven Señor Jesús, ven no tardes, ven que te esperamos. Y el otro signo que les presentamos a quienes tienen la posibilidad de contemplarlo, es la Santísima Virgen María en estado de embarazo. Es una bella imagen que ponemos delante de ustedes para ser contemplada. Es claramente el tiempo de la espera, eso es Adviento. Acompañar a María en este tiempo, figura de la iglesia, madre de la iglesia, madre nuestra. Les invito pues, hermanas y hermanos, a hacer la lección de este día a la luz de estas luces de la corona de Adviento y de la Santísima Virgen María en embarazo. Vamos a escuchar la primera lectura. Vamos a nuestro interior, y porque no sabemos rezar, pidamos el don del Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Ven, ven, Espíritu Santo, apodérate de todo nuestro ser. Danos tu fuego, danos tu luz, danos tu paz, queremos sentir tu amor. Espíritu Santo, ven. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. 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 Del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios Salmo 121 Vamos alegres a la casa del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe La noche está avanzada, el día está cerca Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz Andemos como en pleno día con dignidad Nada de comilonas y borracheras Nada de lujuria y desenfreno Nada de riñas y envidias Revestidos más bien del Señor Jesucristo Palabra de Dios Palabra me da vida Confío en mi Señor Palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en mi Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrada en el polvo está mi alma Devuélveme la vida a tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Tu palabra me da vida Tu palabra es eterna Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre Pasará como en tiempo de Noé En los días antes del diluvio La gente comía y bebía Se casaban los hombres y las mujeres Tomaban esposo Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban Llegó el diluvio y se los llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Dos hombres estarán en el campo A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán Dos mujeres estarán moliendo A una se la llevarán y a otra la dejarán Por tanto Estén en vela Porque no saben qué día vendrá el Señor Comprendan Que si supiera el dueño de casa Qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela Y no dejaría que abrieran un boquete en su casa Por eso Estén también ustedes preparados Porque a la hora que menos piensen Viene el Hijo del Hombre Palabra del Señor La meditación Nos permite En este primer domingo De Adviento Centrar La atención En las recomendaciones Que nos hace el Evangelio Estén atentos Estén vigilantes En efecto Eso no es solamente Para estas cuatro semanas Del tiempo de Adviento Esa debe ser la actitud De un creyente A lo largo de toda la vida De todo el año De todos los días El creyente vive despierto El creyente tiene que estar Vigilante y atento El creyente vive en el Señor Vive para el Señor La palabra de Dios En este primer domingo De Adviento Nos invita entonces A despertar A no quedarnos Pasivos Dormidos Contemplando Lo que está Ocurriendo Y no Disfrutando De la salvación Que nos ofrece Dios Al contrario Lo que nos invita La palabra En este primer domingo Como acabamos de escuchar Es a estar vigilantes A estar atentos A estar despiertos Casi que nos dice la palabra Pongan el despertador Creyentes Que cuando el suega El despertador Oerezca el despertador Atentos No sea que se queden dormidos El despertador Sonó y usted no escuchó El despertador sonó Y usted no se levantó O simplemente Usted no puso despertador Y se quedó dormido El creyente no vive dormido No está dormido Está atento Está despierto Estén vigilantes Viene el Señor Viene a salvarnos Está aquí Y por lo tanto Nosotros creemos Que es una experiencia De salvación Queridas Hermanas y hermanos En el Señor Gracias por estar Con nosotros Por acompañarnos En este encuentro De la palabra Del Señor Que el Señor Nos ayude Y nos bendiga Y que nos den la gracia De encontrarnos La próxima semana En este mismo canal Por estos mismos medios Para seguir La segunda Jornada El segundo encuentro El segundo domingo De Adviento Que el Señor Nos ayude Esta semana Que nos dé la gracia Del Espíritu Santo Que nos permita Estar despiertos Vigilantes Y atentos Para acogerlo En el corazón Para darle La bienvenida Para hacer De nuestro corazón Una auténtica Limpia Y transparente Cuna Donde nazca Jesús El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Podemos Ir en paz Terminamos Con esta canción A la Santísima Virgen María María de Nazaret 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 De Dios Y son más fuerte Mi hija Y por hijo Me adoptó Mujer que trajiste el don de la paz De todos los hombres madre será Marchando con nuestro pueblo estará Llevándonos a Jesús María que vio a Jesús caminar María que le ha enseñado a hablar María la que sabía escuchar María de Nazaret Ave María Ave María Ave María María de Nazaret Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video.